Buenos días y bienvenidos al canal de Mister Cromatica Hay muchos adjetivos que me definen Alta, risueña, guapa, humilde Pero sí, algo que sin duda me resume Es que soy una persona muy habladora Hablo muchísimo, hablo por los codos Hola, soy Mister Cromatica Y claro, esto de hablar mucho pues me ha traído problemas Seguramente si sois tan habladores como yo os veréis identificados con alguna de estas situaciones Por ejemplo, tu boca va más rápido que tu cerebro Por lo que no piensas lo suficientemente rápido y se te olvida lo que ibas a decir Y fui a la tienda y entonces... ¿Qué te estaba diciendo? ¿O nos ha pasado que llega un punto de la conversación que no tenía nada que ver con el punto inicial? Y por eso compramos un hámster y le llamamos presidente bollo ¿Y todo esto a qué venía? ¿Qué me habías preguntado? Que si querías café Pero ese charlatano no viene de ahora, ¿eh? No, no, esto viene de hace tiempo Siempre tenía problemas con los profesores con mis pequeñas charlas Y claro, ya te encasillaban como la habladora de la clase Que era verdad, para qué negarlo Pero ya daban por hecho que eras tú la que hablaba siempre Que era verdad, para qué negarlo Pero de vez en cuando tienes unos momentos de silencio De esos en los que parabas a respirar, más que nada Y ahí eran los demás los que hablabas, no tú Pero daba igual, porque siempre te echaba la culpa a ti ¿Te vas a callar una vez, Silvia? ¿Pero que yo no he sido? Oye, a mí no me contestes, ¿eh? Mira, te juro que esta vez yo no estaba hablando No, se acabó, ya me he acertado Uy, y aquí había dos castigos principales O bien te mandaban al pasillo Esto no va a quedar así Cuidando que no he pasado yo horas muertas en los pasillos O bien te imponían un castigo muchísimo peor Te convertían en una paria alejando de todo contacto humano Tú ¿Yo? Separa el pupitre Ser una persona habladora no solo me ha traído problemas dentro de clase Sino también fuera de ella Y porque hablamos tan rápido que no nos da tiempo a pensar lo que decimos Que no tenemos un filtro Y claro, eso hace que tarde o temprano estemos destinados a meter la pata Ah, sí, Diego Ay, pues chica, pues menos mal que le dejaste Porque para qué engañarnos, es que no lo aguantamos Y es que mira que era simple Y quien dice simple dice tonto Y feo Que el pobrecillo era más feo que un frigorífico por detrás Que era mirarle y decir Ay, pobrecillo, que poco agraciado que eres Ay, pero ¿qué hace, bruta? Que volvieron hace tres días Pero es una bellísima persona Ay, pero tus amigos te quieren Porque si no, ¿quién pediría la cuenta? ¿Quién pediría indicaciones cuando nos perdemos? O si pasa algo en la calle, ¿quién va a preguntar qué ha pasado? Y te quieren aún que comentes las películas Hay que ver los efectos especiales que tienen esto Porque esto tiene que tener una tela para hacer todo eso Porque mira, no todo el mundo salta desde una bioma así, ¿eh? O cuando cuentas las mismas historias una y otra vez ¿Sabes que el presidente Vujo se hizo daño a una patita Y le tuvimos que llevar al veterinario? Pero si eso ya me lo has contado ¿Seguro? Sí No pasa nada, yo te lo cuento otra vez Tú finge sorpresa Y como tus amigos te conocen muy bien Saben que odias escribir Y que si quieren comunicarse contigo Tiene que ser por Viver, Skype o por notas de voz ¿Te vienes a echar una partida de bolos esta tarde con los de clase? ¿Te vienes a qué? ¿Que vas a recogerte ahora a las 4 menos 10 por tu casa y así vamos nos dos juntas? Dime lo que sea, ¿vale? Saben que no voy a escribir, les voy a enviar otra nota de voz Me puedo pasar horas hablando por teléfono o por Skype Pero eso sí, no le pidas que te escriba, que me da una pereza Y eso la gente que me conoce lo sabe Pero la gente que no, pues se sorprende un poco cuando les contesto con monosílabas Conocer gente nueva es muy fácil si eres una persona habladora Como hablamos hasta con las piezas Yo por ejemplo soy una persona que no sé estar sola Más que nada porque cuando me aburro me pongo a hablar con la gente Mira en esta, miro que bonito que está durmiendo ¿Cómo se llama? Presidente Boyo Si es que es una buena hora Como no tenían regalices al final he comprado esto Oh, por fin has llegado, deja que te presente a Carmen Dice que le encanta mi hámster Uy, ¿os conocí sabe mucho? Que va, si la acabo de conocer, como me has dejado sola Pero si he tardado un minuto Como osas Yo no interiorice muy bien eso de no hablar con extraños Y ya no suelo hablar con ellos Es que no sé cómo me las apaño para contarles toda mi vida Hola Y es que ser habladora tiene sus ventajas y desventajas Pero lo bueno es que siempre tienes algo que decir Bueno y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Tatiana os manda saludos desde Canadá Espero que os haya gustado el vídeo Ay, como lo echamos de menos Ay, que también echamos de menos es al presidente Boyo Que por cierto, lo que he contado antes de él Sí que era verdad Se hizo daño de una patita y mis padres le tuvieron que llevar al veterinario Van a trepar en la jaula y no sabe que ya tiene una edad Que ya no puedes ir haciendo esas cosas Y luego ya una vez ya estaba recuperado Va y sigue trepando en la jaula Que es como ¿Es que no has aprendido la lección? Oye, tuvimos que cambiar la jaula por una caja de cosas Era para que no se hiciera daño Y así lo podíamos ver Ay, que cabeza loca que eres Venga, pollito, despídeles Adiós, soy el presidente Boyo Se acabó Ya me he acertado Qué daño me he hecho nada Y me culpa tiene la pobre Uy, 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 uy Quizá me he pasado un poco Fíjese Y quien dice simple Y quien no puede salir de aquí Socorro Pero sin duda Lo que sin embargo Y claro, eso hace que tarde o temprano Estemos destinados a la autodestrucción A la autodestrucción Que me caejo Y te quieren ante... Llega un momento de la vida en el que se te olvida como hablar, sabes? Ha llegado mi momento Let me introduce you to Corman Hello He has teached me how to say President Cook Cake in Irish Oop-drawn cock amenish Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tam Hola Muah Mua Mua Me está toliendo el culo, tío Voy yo Ya no te quieres, te comí Ahora quién come a quién, ¿eh?